Si quieres aparecer lo más rápido posible en Google, mira este vídeo. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro proyecto en Search Console. Una vez que estamos en nuestro proyecto, lo que nos interesa es de aquella página o URL que nos interese, sobre todo, posicionar lo antes posible. En este caso, lo primero que voy a hacer es dirigirme a una de las URLs que todavía no ha indexado y pasar directamente en Search Console. Una vez que tengo la URL, en este caso esa nueva URL o la URL que no ha indexado todavía, vamos directamente a la caja que tenemos aquí disponible de Search Console, la probamos y hacemos Enter. Ahora lo que movemos, tenemos toda la información de cómo Google ha detectado esta URL y por lo que vemos, lo que nos dice es, oye, esta URL no está en Google. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues bien, lo primero, para que cuanto antes podamos tenerla en Google y que puedan descubrirla, es forzar el indexado. Aquí lo que vamos a hacer es pedir en esta opción de aquí que nos la indexen. Ahora lo que hacemos es esperar y una vez que tenemos esa URL o esas URLs que queremos que posicionen lo antes posible, aquí como vemos, la URL ha sido añadida a la lista de prioridad que podemos tener y Google se va a limitar a seleccionar esta URL como una de estas prioridades. Simplemente con este truco lo que haremos será decirle a Google, oye, tenemos que darle prisa, esta nos interesa y la idea es que al cabo de unos días o al momento realmente, al cabo de un par de horas, nosotros podremos ver si ha surtido efecto o no. Y normalmente cuando hay ciertos problemas con algunas URLs, lo que podemos hacer es, vamos a páginas y en páginas y aquí lo que veremos que aquellas páginas que no estén indexadas estarán en este apartado. Aquí lo que podemos hacer es desmarcar las que están indexadas y aquí vemos todos los posibles problemas que puedan tener. ¡Gracias!